Rebozón, Rebozón De Santa María Mestizas que bailan Llenas de alboroso Entre los encantos mil De mi vaquería Albardas blancas, rocal de los pozos Casitas de paja de la tierra mía Albardas blancas, rocal de los pozos Casitas de paja de la tierra mía Mucha Sia bonita Zapatos de raso Todo deseo te voy a comprar Va a ser más deseosa Más lindo tu paso Y será más fácil Para zapatear Vámonos para la jaraná Vamos a apartar lugar Que de la noche y mañana Tenemos que zapatear Saca tu torno bonito Soy tu cinta colorado Quiero que estés bien peinado Cuando baila Cuando baila ese dorito Orden 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 Mucha Sia bonita Sia bonita Sia bonita Sia bonita Sia bonita Sia bonita Sia bonita